Hola, hola, ¿qué tal todos chicos y chicas? Mi nombre es Gauri Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Quiero hacer la comunidad más grande de superlogradores, personas disciplinadas, capaces, seguras de sí mismas, que saben que pueden lograr todo lo que desean en su vida. Bienvenidos chicos y chicas. Si ustedes comparten esta transmisión van a recibir de manera 100% gratis 5 libros, 2 libros de desarrollo personal, 2 de negocios y 1 de ventas. Así que prepárense, empiecen a compartir para poder inspirar a millones de personas y por cada vez que compartas te vamos a dar 5 libros totalmente gratis de negocios en internet. Empecemos a compartir, empecemos a comentar, empecemos a interactuar porque hoy voy a hablar de hecho de alguien que ya se está convirtiendo en uno de mis autores favoritos y desde ya un gran, gran libro. Se llama ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te queda de vida? O lo puse como título ¿Te estás muriendo? ¿Qué estás haciendo al respecto? Espero que la pequeña transmisión, no va a ser tan pequeña, pero la transmisión de hoy te inspire, te ayude a llegar a muchísima más motivación personal y a muchísima más fuerza para alcanzar todo lo que deseas en tu vida. ¿Qué te puedo decir sobre este libro? ¿Te estás muriendo? ¿Qué estás haciendo al respecto? Primero que nada, la verdad es difícil, la verdad es dura, la verdad puede ser triste, dolorosa y despiadada, pero es necesaria si realmente quieres alcanzar ese gran resultado que estás buscando en tu vida. La verdad es que la vida se te está yendo, la verdad es que tu pareja te está engañando, la verdad es que cuando te quitan tu puesto de trabajo a pesar de que te estás esforzando. La vida se está acabando todos, todos los días y debes hacer algo al respecto, debes de pensar en inspirarte, debes de pensar en llegar mucho más allá, en desarrollarte. Muchísimas veces, y me encantó algo que decía en este libro, la superación personal es considerada como algo para otros, algo para locos, algo para los que hacen multinivel, por ejemplo, y la superación personal no es esto, la superación personal de hecho es la única ciencia que se ocupa de lo que es importante para el ser humano. Fíjense que interesante, la superación personal es la única ciencia que se ocupa de lo que es importante para el ser humano, la felicidad. Así que la superación no es magia, está compuesta de una serie de herramientas racionales orientadas a optimizar la vida de las personas. La pregunta de esta noche es precisamente, ¿qué estás haciendo con el tiempo que te queda de vida? Y quiero que reflexiones y me dejes como comentario, ¿qué estás haciendo tú con el tiempo que te queda de vida? Porque deberías estar haciendo cosas extraordinarias, deberías estar cambiando el mundo, deberías estar inspirando a millones de personas, deberías estar acercándote a sueños mucho más allá de lo que la mayoría de personas en el mundo está logrando. Te lo voy a decir verdaderamente. ¿Por qué estás, por ejemplo, viendo esta transmisión en vez de haciendo la tuya propia? ¿Por qué estás leyendo un libro en vez de hacer tu propio libro? ¿Por qué estás yendo a una obra de teatro en vez de hacer tu propia obra de teatro? ¿Por qué estás viendo a alguien hacer una película en vez de hacer tu propia película? ¿Quieres que te inspire? Hoy te voy a inspirar verdaderamente a que pienses y reflexiones, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál es la clave del éxito? No existe, la clave del éxito son un conjunto de acciones, son un conjunto de hábitos. Estar deprimido, triste, decaído es precisamente echarle la culpa a todo en vez de al único que tiene la culpa o la única que tiene la culpa, tú mismo, tú misma. Realmente nos estamos muriendo todos los días, chicos y chicas, perderemos 12 mil neuronas al día. Así que nunca vas a ser o más inteligente o más joven. Nunca vas a ser más inteligente y más joven que hoy. Todos los días te estás muriendo, todos los días te estás acercando a ser una persona más cerca de la muerte. Así que, ¿qué estás haciendo al respecto? Muchísimas veces no hacemos nuestros sueños, no hacemos lo que deseamos por miedo a lo que van a decir las otras personas o por miedo a lo que nos han dicho en el pasado. Decimos, nos han lastimado emocionalmente, nos han hecho de menos, nos han apachurrado. Y ¿sabes qué? Me encantó este libro porque dice, ¿quién te convenció de que no podías hacer esto? Esas personas que te critican, ¿qué están haciendo las personas que te criticaron y que te están impidiendo conseguir tus sueños? ¿Qué te impidieron en algún momento conseguir tus sueños? ¿Están acaso investigando el origen del universo? ¿Están acaso recibiendo un premio Nobel o no están haciendo absolutamente nada? Fíjate entonces cómo las personas que te critican son verdaderos fracasados y fracasadas, verdaderos perdedores y perdedoras, verdaderos mediocres. Las personas que te critican, obsérvalos, ¿qué están haciendo con su vida? ¿Acaso están investigando el origen del universo? ¿Acaso están recibiendo el premio Nobel o no están haciendo absolutamente nada con sus vidas? No escuches a las personas que te critican si son mediocres, fracasados y basura humana. No escuches a la basura humana, por favor. Verdaderamente, si quieres ser una persona increíble en esta vida. Otra pregunta, ¿cuál es el nombre de tu bisabuela? ¿Conoces el nombre de tu bisabuela? ¿Qué hizo ella? ¿Acaso fundó la biblioteca de la ciudad? ¿Acaso subdividió el átomo? ¿O no hizo tampoco absolutamente nada? Entonces, pregúntate, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Tú también la vas a vivir a medias? ¿Tú también vas a ir poquito a poquito, pasito a pasito? Chicos, compartan esta transmisión y les doy cosas gratis. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Tampoco vas a hacer nada? ¿Vas a fundar la biblioteca? ¿Vas a inventar algo nuevo? ¿Vas a inspirar a alguien? ¿O tampoco vas a hacer absolutamente nada? Porque cada día que se acerca, el reloj sigue sonando y te estás acercando a tu muerte. ¿Qué estás haciendo? Me encantó este libro. ¿Qué más dice? La espera eterna. Las famosas frases. Las famosas frases. No te puede ir mal toda la vida. Dice, no me puede ir mal toda la vida. Algo tiene que cambiar. Sí, sí, te puede ir mal toda la vida si no haces nada al respecto. La suerte va a cambiar. No pueden pasar mil años malos. La suerte no va a cambiar si no haces nada al respecto. Quiero que lo aprendas. Algún día lo voy a hacer. Nunca lo vas a hacer si no te pones a trabajar este mismo día. Prepárense, chicos. Sé que no los estoy atendiendo, pero saludos. Compartan para poder llegar a más personas. Toda vida viene con una sentencia de muerte. Anótalo. Toda vida viene con una sentencia de muerte. La pregunta de esta noche entonces es, ¿en serio vas a vivir así tu vida? ¿En serio vas a tirar años a la basura malgastando tus días en pasatiempos, descansos y placeres? ¿Realmente vas a hacer eso? Piénsalo por unos momentos. Piénsalo por algunos segundos. Reflexiona esta noche si vas a vivir tu vida así como la has estado viviendo hasta el día de hoy. Baja a la realidad. Baja a la realidad porque tu vida no va a cambiar. No vivas en un mundo de fantasía. Si no haces nada al respecto, nunca, nunca, nunca va a cambiar tu vida. Y no tengas miedo al fracaso. La pregunta es, ¿qué han hecho los fracasos contigo? Te voy a dar tres opciones. Nada, nada o absolutamente nada. Es decir, cada vez que fracasas no tienes ningún daño. No te dan unas enfermedades, ni te mueres, ni nada por el estilo. Entonces no le tengas miedo al fracaso. Más bien ten el miedo a mantenerte mediocre. Ten miedo a mantenerte igual. Ten miedo a ser pobre. Ten miedo a ser enfermo. Ten miedo a ser triste. Ten miedo a ser deprimido. Ten miedo a ser normal. Ese es mi mayor miedo en la vida. Ser normal. Entonces elimina ese miedo de una vez por todas y para siempre de tu vida. Y déjame el hashtag. Miedo a ser normal. No queremos ser normales nunca en la vida. Ser normal es ser mediocre. Es ser aburrido. Es ser triste. Es ser deprimido. Es ser enojado. Es criticar a todo el mundo en vez de ponerte a hacer tus propias cosas. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Es la siguiente pregunta que tengo para ti en esta noche. ¿Realmente eso es lo mejor que puedes hacer? ¿Vas a seguir viviendo una vida a medias? Es la reflexión de esta noche. ¿Vas a seguir viviendo un montón de promesas que vas a decir y nunca vas a cumplir? ¿Vas a seguir diciendo? ¡Ey! Voy a ganar dinero. Voy a hacer mi propio negocio. Voy a comprar mi carro. Voy a comprar mi casa. Y nunca en la vida vas a hacerlo. ¿Realmente te vas a atrever a vivir así tu vida? En este libro decía, si yo fuera Dios, te diría, te di muchos talentos. Te di muchos dones. Te di muchas capacidades. Y los estás desperdiciando. Desperdiciando. Cada minuto que pasa lo estás desperdiciando en descansos. Lo estás desperdiciando en depresión. Lo estás desperdiciando en duda. A ver si va a funcionar. A ver si no. Lo estás desperdiciando en miedo. No desperdicias tus talentos, tus potencialidades, tus capacidades en miedos y en dudas. Empieza a actuarlos ahora mismo. La pregunta final para esta transmisión es, ¿qué hiciste hoy? Piénsalo tan solo por unos minutos. ¿Qué cosas hiciste hoy, este día, esta semana, este mes, este año, importantes realmente en tu vida y en el transcurso y en la manera en la que se mueve el mundo? ¿Qué hiciste? Te voy a dar tres opciones. Primero, ¿estuviste investigando para descubrir la vacuna contra el cáncer? Segundo, ¿desarrollaste una nueva teoría de física cuántica? O tres, absolutamente nada. Piénsalo bien, ¿qué hiciste en esta noche? ¿Realmente vas a seguir viviendo de esta manera o vas a empezar a hacer cambios importantes en tu vida? ¿Qué hiciste esta noche? ¿Investigaste la cura del cáncer? ¿Desarrollaste una teoría de física cuántica? ¿O no hiciste nada una vez más? ¿Qué vas a hacer en tu vida? Piénsalo bien. Te estás muriendo todos los días. ¿Vas a ser extraordinario o vas a seguir igual? Nos vemos muy pronto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Un episodio más especial del Club de la Mente. Compartan para que lleguemos a miles. Nos vemos mañana. ¡Gracias!